Epoca de cambios en el Athletic Club de cara a la temporada 2022-2023. Hoy vamos allá con la previa de un proyecto que ilusiona a todos los leones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al otro balón. Seguimos con nuestra serie de las previas y hoy toca hablar del Athletic Club de Bilbao. Un equipo que, recordemos, está en un cambio de proyecto absoluto porque, como sabéis, tiene un nuevo presidente, que es Joguri Arte, y un nuevo donador, como es Ernesto Valverde. Por lo tanto, aquí vemos como José Ángel lo celebra, es un gran fan Ernesto. Y, por supuesto, hay muchas cosas que han cambiado. También en el mercado de fichajes que, pese a no tener tanta actividad, también marca el futuro del club. Antes de empezar con las bajas y los fichajes, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió la temporada pasada. Porque, como dijimos en el anterior vídeo, el que no conoce su pasado está condenado a repetir esos errores. Por lo tanto, toca hablar del pasado. La temporada anterior para el Athletic Club de Bilbao fue una temporada de altibajos porque, bueno, al final se discutía mucho sobre la continuidad de uno de Marcelino, sobre el cambio de presidente. Y el equipo finalmente acabó octavo en Liga. No alcanzó esos objetivos de Europa por poquito, pero no se alcanzó. En Copa del Rey llegaron a semifinales perdiendo contra el Valencia. Recordemos que eliminaron al Madrid, al base. Ojito. Y es un equipo que tiene muchas cosas que mejorar y que, evidentemente, con el cambio de entrenador va a intentar rejarse. No sin antes, vamos a hablar primero, chicos. Madre mía, me voy a quedar sin voz. Pero es que el Athletic lo merece porque no veas tú cómo cantan los leones en San Mames 90 minutos. Por lo tanto, aquí nadie se queda sin voz. Vamos allá con las bajas porque el Athletic, pese a no mover tantos jugadores entre entradas y salidas, también ha tenido algunas semillas. Sí, ha tenido alguna que otra baja interesante. Por supuesto, la primera, la de Marcelino García Toral. Que, ojo, lo vamos cebando como futuro contenido aquí en el otro balón. Ojo a la candidatura de Marcelino como entrenador o seleccionador español tras el Mundial 2022. Es un rumor muy fuerte. Luis Enrique parece ser que no va a renovar. O sea, analizaremos en profundidad cuando corresponda Marcelino como seleccionador cómo sería su selección. Porque puede ser el futuro míster de la Roja. Dicho esto y cebado ese contenido, acabó contrato Íñigo Córdoba. Acabó su vinculación con el equipo de subida. Jockey Nezquieta pone rumbo al Racing de Santander. Recesión de contrato también, pero se marcha a un histórico de la Liga. Ese sí que es de los otros y ese ojalá verle en primera el año que viene el Racing. ¡Volverán! 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 También recesión de contrato para Íñigo Vicente. Y finalmente la salida de Unai Núñez cedido al Celta de Vigo. Con esa posibilidad de que se quede en Vigo o no. Habrá que ver al final de la temporada si se queda o no en Vigo. Pero de momento la zaga se ve algo mermada. Y ahora vamos a ir comentando eso porque de pasar a tener posiciones dobladas a no tenerlo. Claro, claro, claro. Así es. O sea, luego hablaremos en la plantilla. Ahora vamos a hablar de los fichajes, pero es así, tal cual dices. ¿Fichajes? ¿Fichajes? Con ahí. Hemos tenido pocos, pero bueno, pero importantes también. ¿Importantes? ¿No o no? ¿Cómo lo veis? ¿Por qué te ríes? Especialmente porque el fichaje que ha generado ilusión en Atleti ha sido el entrenador, Ernesto Valverde. Es decir, para otra etapa más ha sido el fichaje. Yo creo que si se lo hubiera venido Valverde, bueno, ha venido solo uno más, pero que si se lo hubiera venido Valverde ya hubiese cumplido el punto. Es decir, por cierto, me uno a José Ángel. Soy muy fan de Ernesto Valverde. Soy muy fan. Ya sabemos que a ti no te gusta, no te hackees. Pero... ¡Vaya palo! No te hackees. ¡Vaya palo! No te hackees. No, no, no. ¿Respetable? ¿Respetable? ¡Ojo, cuidado! No, no, no. No se veis con él, eh. No se veis con él, poco. Respetable, eh. Aquí está la uno. No me parece un mal entrenador. No es santo de mi devoción, pero me parece un buen entrenador. Pero quizá no para grandes clubes como puede ser el Barça. Para Atleti Club me parece un gran entrenador, la verdad. Y además lo hizo muy bien. El pasado de respalda. Por lo tanto, nada que debatir. Bueno, continuamos. Y no, luego ya la… El retorno de Guruceta. Próximamente en fines. Pues tú, eh. Buena temporada en el Agua de Vieta. Para mí es uno de los secretos de esta liga, eh. Guruceta. Yo tengo mucha confianza en Guruceta. Lo tengo que decir, eh. Porque creo que tiene un gol que no tienen los delanteros suplentes del Atleti. Lo tiene, eh. Es que lo tiene. Yo creo que es un acirto. Veremos a ver la importancia. Yo incluso creo que puede llegar a ser titular. Es que no lo digo, bro. Es que Guruceta llega a un buen nivel. Y Atleti necesita gol. Luego lo hablaremos. Pero es algo fundamental. O sea, es algo fundamental. Vamos allá, chicos. Con la plantilla. Recordad que aquí hablamos de los puntos fuertes y fortalezas del equipo. Y también las debilidades. Que, por supuesto, todos los equipos tienen alguna. Y empezando por Atleti. La más evidente de todas. Es la falta de gol. O sea, es que el Atleti… O sea, es que es una pena que defendiendo tan bien. Y siendo un equipo tan sólido. Y que se organiza tan bien atrás. Porque es que es admirable a veces como defiende el Atleti. Es una pena que eso no se transforme en goles. O sea, es que es una pena. Entonces, es algo que hay que mejorar sí o sí. Y ya no solo por los jugadores. Sino también por un poco el contexto y lo que genera el equipo. Así que… Bueno, y por supuesto que los delanteros metan las ocasiones que tienen. Que no ha sido caso. Así que yo creo que ese es el mayor de los problemas de Atleti. Sí. Es más, yo… Una lista que hice de jugadores que tienen que dar un paso adelante. El primero es Iñaki Williams. O sea, tiene que romper a meter goles. Pero, lo cambié a última hora en mis pronósticos. Pero, Iñaki Williams. Premio Zarra 22-23. Queda grabado. Máximo goleador nacional. Aquí está, ¿eh? Me tiro el trigo. Gerard Moreno y Aguaspas no están muy de acuerdo, ¿eh? Gerard Moreno y Aguaspas no están muy de acuerdo. Pero, cuidadito Williams. Va a cumplir 28 años. Se dice que a partir de los 28 llega la madurez futbolística. Yo confío. Bueno, aquí queda la break. El que esté en mi barco, que lo deje en comentarios. Yo, si pasa eso, si pasa eso, si pasa eso y lo remarco, voy el verano que viene y me tiro desnuda a la playa de los Battles. Aquí está. Ahí estamos. Ya está. Si pasa eso, Iñaki, hazlo si quieres. Me tiro desnudo a la playa de los Battles. Tengo confianza en él, lo digo sinceramente. Creo que Ernesto lo puede potenciar. Sinceramente lo digo, ¿eh? Me encanta lo que José Ángel confía en Iñaki Williams porque es verdad que no tiene… Bueno, no es un definidor nato, pero es verdad que es un tío que curra todos los partidos. Sí, señor. Y yo creo que es muy injustamente criticado. Es decir, yo sé que la esencia del fútbol es el gol y más a mí que siempre me han gustado los killers natos, pero es que lo que hace Iñaki por el Athletic es muy importante. De hecho, yo… Batió un récord de titularidades consecutivas el año pasado con el Athletic Club. No, no, no. De hecho, no, no. Es que Iñaki Williams creo que ahora mismo es el jugador que más tiempo lleva sin perderse un partido en la Liga Santander. Sí, sí, sí. O sea, es que ha jugado todos los partidos desde hace no sé cuántas temporadas. Por lo tanto, eso también es importante. O sea, que… Es que siempre está. Bueno, esa… Confiamos en la recuperación de Iñaki Williams. Bueno, chicos, vamos allá con el once de Ernesto Valverde porque ahí puede haber una variación. Y es que el técnico vasco ha jugado tanto con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, ¿vale? Entonces, esto puede variar. Que luego la gente dice en los comentarios, no, es que va a jugar con… Bueno, puede variar. Chicos, no significa que vaya a jugar siempre con la MIG. Esto es un poco una idea. Veremos de cara a toda la temporada cómo va. No solo va a ser lo del primer partido. Bueno, en fin. Este es el once que hemos pensado en portería. Por supuesto, Unai Simón, defensas, banda derecha para Undercapa. Defensas centrales para Dani Vivian y Íñigo Martínez. Lateral izquierdo para Yuri. Doble pivote. Aquí tenemos a Dani García y Unai vencedor. Banda derecha. Ojo, aquí puede haber una variación. Nico Williams o Alex Berenguer. Aquí puede haber más dudas. Banda izquierda para el jugador con más calidad y más imaginación de este equipo, como es Iker Muniain. Y arriba tenemos a Iñaki Williams y a su lado Sanzet, Raúl García o Gorka Gurucet. Ojito que aquí hay más alternativas. Incluso a Cier Villa Libre podría entrar. Hay muchas más alternativas y jugadores que desde el banquillo lo puedan hacer muy bien. Yo creo que Sanzet va a ser el jugador que más juegue en ese sentido. Bueno, esta es la alineación del Athletic. Recordemos con el 4-4-2. Y ahora vamos a hablar de hasta dónde puede llegar este equipo, cuáles son sus objetivos, hasta o hacia dónde va el proyecto de Ernesto Valverde. Y chicos, yo creo que los Leones quieren volver a rugir por Europa. Antes de que pasemos a lo siguiente, quiero una respuesta rápida. O sea, ¿repetiríais la pasada campaña del Athletic Club, sí o no? No. Vale. No, yo no. Quedó octavo, es decir, a la puerta de entrar en Europa y cayó en semifinales por 2-1 con el Valencia. Tengo la sensación de que fue una temporada muy buena, pero que el contexto de Marcelino más fuera que dentro. Y las elecciones, creo que embarró todo muchísimo. Y que no se le está viendo con el merecimiento que tiene. Si este año volviese a quedar octavo el Athletic Club, quizás con mejores sensaciones, y volviese a repetir una semifinal de Copa, yo creo que sería una temporada más que buena del Athletic. Pero que sí que tiene que dar a lo mejor en Copa, algo más. Claro, y al final hay que intentar mejorar un poco la clasificación del año anterior. Yo creo que el objetivo de Europa es algo bastante realista. Yo creo que eso lo tienen que marcar. Luego ya, que se consiga o no, bueno. Pero por lo menos el objetivo diría que es entrar en Europa. Ya sabía, ¿conference o Europa League? ¿Qué pasa? Último apunte, en 10 segundos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que estaba el hype tan alto con Marcelino, que al mínimo pinchazo, al mínimo traspiés. Y con el contexto que tú dices, por eso tenemos esa sensación, quizás. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser, chicos. Bueno, veremos a ver qué ocurre con este nuevo Athletic de Ernesto Valverde. Si los Leones consiguen llegar de nuevo a Europa, donde tantas noches de gloria han dado a San Mames. Y vosotros ya, bueno, ya habéis visto el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like. Suscribiros al canal para no perderos ninguna previa, porque nos quedan todavía muchas. Hay muchos equipos. Y dirá la gente, bueno, yo soy del Athletic, no quiero ver la de otro equipo. Bueno, hay que conocer a los rivales, amigo. Porque luego pueden sorprenderte. Y aquí en otro balón, a los otros los puedes conocer. Porque ya sabemos que hay algunos clubes que ven nuestro vídeo. Y esto no es problema, ¿vale? Así que si eres un aficionado y quieres conocer el resto de clubes, este es tu canal, chicos. Suscribiros al canal, dejad un like. Y ya con esto, con esta bombita, ya le paso el balón a Jonay para que diga algo. Ojo a la secretaría técnica de otros clubes mirándonos. Ojo. No es broma. No es broma. No es broma. Literal. No es broma. De verdad. Jonay. Antes de despedir el vídeo, una cosilla. No descarto, y me sienta muy mal que la gente discrimine a Silvia Libre. Máximo volador de la pretemporada del Atlético. No descarto. Ojito. Que pueda ser titular. Dicho esto, dicho esto, y estoy harto de decirlo, y más con el calor de Madrid. No sé que tiene capitán y estandarte del Getafe. Y tú no. ¿A qué estás esperando que no estás haciendo? Suscríbete al otro balón. Pero suscríbete. Sí. Pero suscríbete. Suscríbete al otro balón, ya. Suscríbete ya, porque si no te vamos a comer como un león. Venga, que pa' hora. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.